Miren lo que dice en este video a la franca, y yo creo que esa fue una de las razones por las que ella perdió y Feli Bautista le ganó en San Juan de la Maguana a Lucía Medina, hermana del Presidente de la República. Como ella de manera descarada dice, que le va a quitar a todo el mundo la tarjeta de solidaridad a los programas sociales si no votan morados. Vamos a poner el video, señor director número 3, donde Lucía Medina, incluso siendo diputada, hace esa advertencia en una actividad pública. Vamos a verla. Las tarjetas solidaridad. ¿Ustedes quieren que se acabe el monogás y el monoluz? ¿Ustedes quieren que no le hagan las obras que Papito le dijo que le va a hacer? Las tarjetas solidaridad. ¿Ustedes quieren que se acabe el monogás y el monoluz? ¿Ustedes quieren que no le hagan las obras que Papito le dijo? Eso es una gran torpeza. ¿Cómo usted va a decir eso públicamente? Le está diciendo ahí, ¿ustedes quieren que le quitemos todo? Ah, pues no voten morados. Entonces a la franca. Entonces ustedes encuentran gente en el poder funcionario como pues Marino Collante y demás diciendo que si Marino Collante dice le voy a leer textualmente lo que él dice, ¿no? Y ese video está circulando en las redes. Le dice El que no apoya al PLD será cancelado y tenemos la manera de saberlo. Eso lo dijo en el distrito municipal La Canela, José Augusto Bueno. Sí. Dice El reformista que no apoya y trabaje conmigo para apoyar a José Augusto Bueno que se prepare porque yo no lo voy a aceptar eso a nadie. A mí nadie puede hacerme musaraña. Yo conozco a todo el mundo. Y dijo este miembro del directorio presidencial balaguerista reformista. Ya usted sabrá cómo que esta gente se siente. Y vamos a ver si yo le puedo poner a usted. Suba, retorne. Que no apoya y trabaje conmigo a José Augusto Bueno que se prepare. Ese es el que se siente. Que se siente. Más fuerte el retorno. Yo, Marino Collante, no le voy a aceptar eso a nadie. Y si yo estoy aquí, que vengo sacrificado desde esta mañana, desde las 7 de la mañana, metido en esa sierra, trabajando por los mejores hombres, a mí nadie me puede hacer musaraña. Porque yo conozco a todos. Pueden venir aquí, pueden venir aquí. A todos los que yo conozco yo. Entonces, eso unido a lo que ha hecho el escándalo este de Iris Peñaguaba, huele como a desesperación. Entonces, por eso que yo entiendo que la voluntad del pueblo, a pesar de que el Partido de Liberación Dominicana, ahora, por lo que he analizado ya anteriormente, pueda ganar un 60% de las candidaturas municipales. Suponga usted. Danilo decía que un 70%. Bueno, yo creo que el presidente de la República debió bajarle un poquito. Está muy alto. Pero todo el mundo sabe los mecanismos que está empleando el Estado y lo que yo he analizado ya de la corrupción estatal, del plan social, de los mil millones, este chantaje, la misma hermana del presidente diciendo que van a ser cancelados, que le van a quitar Bonogá, Bonolú y todas estas cosas. Y todos estos funcionarios, eso huele como a desesperación. Si ellos estuvieran seguros de que Gonzalo Castillo ganaría la primera vuelta, no estarían haciendo eso. Entonces, parece ser que una cosa será la voluntad del pueblo, de un Luis Abinader, que pudiera llegar con los ayuntamientos de la mayoría en manos de los peledeístas de Danilo, en un congreso con las salvedades que yo le he dicho a ustedes, va a cambiar el mapa a nivel de la Cámara Alta por los candidatos que yo entiendo, eso es lo que yo pienso, del PRM que pudieran ganar esa senaduría. Y entonces, desde nuestra óptica, la voluntad de este pueblo, porque donde quiera que ustedes ven que un funcionario del gobierno llega, pregúntenle lo bien o mal que se sintió Radamés Camacho, el presidente del Senado. Ladrón, ladrón, es para afuera que van y donde quiera que venga una persona de esta, lo mismo. Entonces, hay como una especie de un pueblo que entiende que pudiera, en el ambiente de segunda vuelta, pues, ganar con esas condiciones adversas que yo le he analizado a ustedes y que una cosa no tendría que ver con la otra.